¿Vamos a pelear? ¿Que vas a tocar? Lo que tu me has dicho es me tratar falta el sordi ahora, falta el respeto ahora tu me estás por el cielo y el postre, el postre, el postre vengan y ven ¿Cómo te llamas? Dejamos todo porque vienen a apoyar a ustedes entonces apóyenos ahora Váyanse con un... ... 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 Ya lo sabe sacaron la mujer en bola de humo no se la pudimos presentar porque ahí mismo se apagó el aparato ya lo sabe, vino de sorpresa en la casa de Estados Unidos y encontró a esa mujer en su casa en su cama durmiendo con un niño con su esposo por eso es que pasan la vaina señores por eso es que pasan la vaina eso sucedió aquí en el sector de los salados ya lo saben eh pues nos vamos nos vamos ya hasta ahora nada humano que lamentar todo todo está bien la doña se va a quedar en su casa donde estaba durmiendo la mujer esa y ella va a durmiendo en la misma cama que estaba durmiendo esa mujer ella está peleando con su marido ¿qué será lo que ella? bueno ella estaba peleando con su marido no será por la cama amor hijo no, es por su marido ya la sacó allí y entró ella ah pues ya lo quiere y ese viejo levanta ah pues si no lo quisiera se había ido para la hostella dormir en otro lado y levantará ese comandante teniente rubio teniente coronel pre fuerte y nos levanta ya lo sabe nos vamos a ir señores porque ellos están poniendo de acuerdo todo está bien aquí hasta el momento nada humano que lamentar volvamos y reiteramos nuevamente la doña vino de sorpresa y encontró tremenda sorpresa en su casa el esposo no hallaba la llave no le quería abrir, ella fue a la policía y cuando llegó que abrieron había una amiga adentro con su niño y todo no pusimos la imagen de la muchacha porque estaba con una niña menor de edad ustedes saben que los niños hay que protegerlo no podemos divulgar la imagen de ese bebé ya lo sabe gracias, gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más hoy es viernes 14 a tan solo dos días ya lo sabe usted que tiene mujer para afuera cuídese mucho que cuando viene a ver ella está aquí usted habla con ella por teléfono y cuando viene a verte ella aquí ya lo sabe Penélope Domínguez la madre de Edwin Domínguez de la calle 2 del sector de Los Salados ya lo sabe Edwin Domínguez el hijo de Edwin Domínguez el hijo de Aylingo Chiprada ay mi madre ahí se fue esa Raisa Sánchez Janibel Sánchez Rodríguez ya lo sabe desde Buenos Aires la gente fuerte Janibel Rodríguez que está disfrutando ya lo sabe bye bye